A la marca del primer y bien, Gustavo Elizalde, número 43, así es donde está creada. Sí, una buena trayectoria, desde su lanza que hizo aquí. Quien es quien es? Aquí está, Quien es el cogero, con tres, 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 tres. Nada más. Y ahí tiempo fuera, venido por los borregos. No quieres que te ayude? Le pongo, le pongo la llanta? A ver. Uy, ya se lo quitaste. Oye, dime hola, dime, hola, hola, hola mamá, hola papá, hola mamá. Hola papá, hola papá, di hola abuelo, hola abuela, hola abuela, oye, ve a la cámara, di hola Mariana, hola Mina, di hola Carlos, hola Carlos, di hola Susana, hola Susana. No, pero veme, hola Luis, hola Luis, hola Claudio, este, hola Paco, hola Pato, hola Coqui, hola Toti, este, este, hola Karina, hola Mina, hola Carlos, hola Carlos. Eh, ¿dónde está tu papá? Papá. ¿Cómo se llama tu papá? Eh? Bueno, dime adiós. Adiós. Dime adiós.